Queridas familias de Almirante Brown, es una satisfacción enorme estar nuevamente aquí para traer soluciones que llegan al corazón de cada familia, al rincón de cada barrio. 357 familias formen parte de las 7.500 escrituras que hemos regularizado en el marco de las 230.000 de toda la provincia a lo largo de estos años, dando cada vez más apoyo a los 1.500 jóvenes de las 85 sedes del programa Envión aquí en Almirante Brown. Acercar el Estado al ciudadano a través de políticas públicas como en el campo de la salud. Ya hay 9 unidades de pronto atención 24 horas que funcionan en la provincia. Estamos haciendo entrega de un tomógrafo como parte de los 20 nuevos tomógrafos. Vamos camino a tener 135 mamógrafos, ambulancias renovadas absolutamente en todos los hospitales. Por eso nosotros como dirigentes en nuestras responsabilidades institucionales no nos acordamos de los clubes de barrio cuando hay campaña y le vienen a pedir los gimnasios para los actos políticos y después se olvidan hasta la próxima campaña. Yo me acuerdo todos los días del año, por eso hemos dado un programa de 1.000 subsidios para apoyar estas instituciones de base del deporte que están en los barrios, que juntamente con la educación, el deporte y la cultura nos dan la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Nos encontramos con obstáculos, pero no hay ningún obstáculo que pueda cuando hay una voluntad inquebrantable y una preocupación que compartimos. Por eso tuvimos que implementar estas policías locales. ¿Para qué? Para fortalecer la prevención. Eso es el verdadero cambio hacia el futuro y no volver al pasado. Por favor, es la responsabilidad de todos proyectar a la Argentina, al triunfo, a la gran victoria. Gracias.